La protesta continúa y el reclamo no desfallece por parte de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Una nueva protesta cargada de indignación, tras la denunciada inoperancia de los principales funcionarios de la comuna trujillana, se hizo más que evidente en la Plaza Mayor de la ciudad. Parece que el alcalde y sus funcionarios, tan inectos que tiene, han tratado de confundir a la población, emitiendo un comunicado que nosotros estamos incumpliendo lo que hemos acordado, que este pago se realice en el mes de julio, y hoy día públicamente lo estamos enmascarando. Y ahora sí, a partir de la otra semana, ya vamos a hacer una asamblea para acordar, hacer la huelga de 48 horas indefinidas y vamos a tomar locales. Del mismo modo, se pudo ver a diversas personas quienes, pese a sus limitaciones, tuvieron palabras para referirse al difícil momento que vienen pasando. Esos son pactos colectivos ganados por años, y ahorita está incumpliendo su deber como alcalde, está quedando muy mal. Esto nos deberían de entregar en febrero, mi amor. ¿Cuándo va a entregar? Nuevamente se viene el uniforme de invierno, este es de verano. Por eso, imagínate, estoy delicada, pero mi presencia es importante porque soy trabajadora. El secretario general del Sindicato de la Municipalidad de Trujillo, Freddy Solano, indicó que son un promedio de 600 trabajadores los perjudicados, y que con esa suma les adeudan más de 700 mil soles.